Estamos viendo aquí en la avenida Miguel Hidalgo, trabajadores del municipio realizando una labor de limpieza. ¿Son trabajadores del municipio? Sí. Sí. Preparando esta tarde las calles para el festejo de independencia, ¿no? Sí. Pero independientemente, bueno, pues hay un fuerte operativo de limpieza por parte del alcalde Manuel Ara, ¿no? Sí. Así es. ¿Cuál es su nombre? Juan Antonio Romano. Don Juan Antonio, bueno, pues ahí estamos a la orden en la razón en línea para que lo vean a sus parientes en Estados Unidos. Ándale, pues. Bueno, pues aquí seguimos haciendo esta toma, señores. Ustedes pueden ver aquí las labores de limpieza que realizan trabajadores del ayuntamiento a cargo del presidente municipal, Manuel Ara. Y aquí los muchachos muy activos, demostrando que son trabajadores, ¿verdad? Sí, ya sí. Echándole ganas. Están quedando bonitas las calles. Para que esté bonito, para que la gente se invierta. Que se vengan los turistas, ¿verdad? Gracias, Dios los bendiga. Ándale. Seguimos aquí y podemos ver en el otro costado también a trabajadores en la otra acera, también muy fuerte el operativo de limpieza que trae aquí el presidente municipal, Manuel Ara. Pues quien le ha echado muchas ganas a su administración en este primer año, prepara su primer informe de gobierno. En el que, bueno, pues muchos resultados a favor de la población. Armando Chávez, La Razón en Línea.